Llegan los vientos de integración familiar cargados de premios. Este sábado veinte de agosto con UltraWilka y HJWK. Vajillas, balones, juego de ollas, bicicletas y mejor venga, participe y lléveselos a casa. Premiaremos la cometa más grande, la más pequeña, la familiar, la creativa y la empresarial. Vientos de integración familiar, inscripciones abiertas en HJWK y Funda UltraWilka. Sábado veinte de agosto en la cancha de la Universidad Antonio Nariño, sede Bugambiles. Es requisito indispensable elaborar la cometa. Si la compra, no participa en el sorteo de los premios.